Navidad Deliciosa y fina, de diciembre en navidad, es que Jesús viene gozoso a predicar la igualdad. La paz brilla entre la gente, amor entre unos y otros, desigual que explota al pobre, a la pobreza nos muestra. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida. No dejaba que humillara, al que nada poseía, iguales decían, iguales, la igualdad es la poesía. Al cielo no entran malujos, que se apropian de las cosas, y al cielo entra hasta el camello, y el pobre que lucha y goza. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida. Pero lo bello del cielo, y es que empiece aquí en la tierra, trabajo, pan y bonanza, es la paz y no la guerra. Lo mejor que Jesús dijo, es lo que aquí cantaré, ayúdate por tu parte, que así yo te ayudaré. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida. La navidad que yo sé, es la que aprendí de niño, el pesebre bien me sabe, la yaca con buen aliño. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida. Navidad En dicha plena, en la bondad más querida, por eso es que aquí yo digo, que dure toda la vida.